Pero en el sector público, los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos. Esto lo tenemos que convertir en hábito, porque por eso la crisis de México se originó por la corrupción. Y es, lo he dicho, lo más dañino que existe. Es la peor de las plagas, de las pandemias. Es peor que cualquier pandemia, que cualquier calamidad. Eso es lo que destruye todo. Es la causa principal de la desigualdad económica. Eso es lo que produce violencia. Es lo que impide vivir en paz. Y está demostrado. Ahí están los países nórdicos. Dinamarca, siempre lo pongo de ejemplo. No hay corrupción. No saben los daneses qué es la corrupción. Una vez teníamos una plática con daneses. Les voy a adorar la píldora de un rato. Pero ya aquí, en nuestro país, tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Esa es la grandeza de México. Nuestro pueblo es honesto. Lo que pasa es que impusieron un modelo en donde lo fundamental era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Lo fundamental era robar. Y no importaba cómo lo hacían. Era el individualismo, el afán de lucro, lo material, pérdida de valores. Afortunadamente, como somos herederos de civilizaciones y de culturas que vienen de lejos, con muchos valores, pero no de 500 años para acá, no, de 10 mil años para acá, hasta nuestros días, de esas civilizaciones, de esas culturas, se heredaron valores. Son los que nos han mantenido como país, con esperanzas, con futuro, a pesar de las calamidades, a pesar de temblores y de inundaciones y de malos gobiernos y de la corrupción. Esto que estamos hablando, imagínense cuánto saquearon. Cuando iba yo a entrar al gobierno, me dijo uno de los que me iba a entregar. ¿Y cómo le va a hacer? Digo, mire, es tan rico nuestro país, por su pueblo y sobre todo tiene tantos recursos naturales, que ustedes no lograron llevárselo todo. Y con lo que nos dejaron, con eso, vamos a sacar adelante a México.